En un reciente pronunciamiento, el equipo negociador de la FARC-EP señaló que el paramilitarismo en Colombia es el principal enemigo de la firma de la paz. Sectores sociales coinciden en que si este fenómeno no se radica en Colombia, la historia de violencia podría no tener un fin en este país. Llegó el panfleto ese a mi casa. Las víctimas pues tomen o tengan miedo de seguir dentro de los predios y dejar los predios solos. Para Juan, como para muchos otros pobladores de las regiones del país, está claro que el paramilitarismo persiste y se está fortaleciendo en medio de la negación que hace el gobierno de este fenómeno y de los pocos esfuerzos por desmontarlo. El gobierno no ha dado muestras hasta el momento reales de desmontar estas estructuras paramilitares porque eso supone tocar otro tipo de intereses de las empresas, de los grupos económicos y políticos que han estado en el poder, expresidentes de la república y otros funcionarios. Integrantes de la Comisión Histórica del Conflicto señalan que el paramilitarismo como política contra insurgente tiene sus orígenes en cinco décadas atrás. Algunos investigadores consideran que si no se eliminan las prácticas y las premisas ideológicas que lo han sustentado, será imposible cerrar el conflicto armado. No habrá paz en Colombia, no habrá reconciliación, no existirán las bases y premisas para un proyecto conjunto porque si empiezan los magnicidios, si empieza la eliminación de los proyectos políticos alternativos, necesariamente crearemos el renacimiento del conflicto. Para víctimas y analistas del tema, será necesario entablar un acuerdo nacional en Colombia que ponga fin al paramilitarismo y lo desligue del Estado, para evitar que quienes firmen la paz sean asesinados como ha ocurrido a lo largo de la historia. Lorena Hoyos, Telesur, Bogotá, Colombia.